Hola chicos, bueno les vengo a decir que me voy a ir a un lugar sin internet. Regreso hasta el martes y nadie va a estar activo. No Marie, Daniel y Santiago. Marie y Daniel se van conmigo y Santiago está enfermo de gripa como dijo en su video. Bueno adiós. De.